La reina de la parroquia Pungalá da a conocer sobre las actividades que se ejecutó dentro de su periodo. Además menciona el trabajo coordinado con autoridades y familiares. Veamos el detalle. Pungalá, ¿qué es lo que se hace? 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 Estamos trabajando hacia el desarrollo del Sumacau. En la Navidad fuimos entregando a las 27 comunidades con fundas de caramelos, ya que para ser felices debemos tener un corazón honesto y generoso para demostrar lo que somos y lo que valemos. También hicimos para el Día de la Madre demostrar que es el ser más sublime de la tierra, dándole algún detalle. Unanir Kamim